Muy bien, continuamos con nuestras clases. Estamos en Edit, Preferencias y esta vez nos vamos a ir a la página audio. En la página de audio vamos a encontrar todo lo referente a nuestra tarjeta de sonido. Podéis tener una tarjeta de sonido, un interface externo o podéis estar usando la tarjeta de sonido que viene integrada en vuestro ordenador. En tal caso, lo primero que tenéis que hacer para que todo funcione correctamente es buscar los drivers de vuestra tarjeta de sonido que estéis utilizando, ya sea la de vuestro ordenador o la de la tarjeta de sonido externa que tengáis. Tendráis que descargar los drivers de la página web del fabricante, elegir el sistema operativo que utilizas y descargarte los drivers y activarlos. Entonces, automáticamente aparecerán en esta lista. Seleccionas y cuando se ponga esta flechita verde es que está correctamente configurado. Si aparece una cruz en rojo es que todavía no habéis dado con el driver adecuado para vuestra tarjeta de sonido. Este suele ser el problema más común cuando abrimos Reason y tocamos lo que tocamos, no suena nada. El problema suele estar aquí siempre, en los drivers. Muy bien. Bueno, en la parte de arriba tenemos Master Tune. 440 Hz es la afinación estándar de cualquier instrumento. Entonces, una vez seleccionada la tarjeta de sonido y está el driver correctamente configurado y nos pone aquí que está todo bien, hay una serie de parámetros que van a cambiar dependiendo de la tarjeta de sonido que vosotros tengas. En mi caso, yo tengo una tarjeta de sonido externa que es una Presonufir Studio, como pone aquí. Y estoy usando los controladores ASIO de esta tarjeta porque mi programa está instalado en Windows. Entonces, lo que encontramos aquí, lo primero que encontramos es el buffer CIS, es decir, el tamaño del buffer que estoy utilizando, que son 1280 samplers. Esto, dependiendo de lo grande que sea el proyecto que estáis trabajando, pues tendráis que aumentar los samplers o bajarlos. En el caso de que estemos trabajando con un proyecto ya bastante cargadito de instrumentos, bastante cargado en la zona de edición, pues tendremos que aumentar el sampler para alivianar el trabajo a nuestra tarjeta de sonido. Estamos viendo que, bueno, que en este momento estoy usando 1280 samplers y aquí nos marca la latencia de entrada, input latency y la latencia de salida, output latency. ¿Qué es la latencia? La latencia es la velocidad que tarda en hacer el recorrido del audio desde nuestro instrumento externo hasta los altavoces de nuestro ordenador. Es decir, todo ese recorrido que tarda en hacer el sonido, pues se denomina latencia. Es decir, cuanto más latencia hay, pues si tocamos en nuestro controlador una nota, pues tocaremos la nota y sonará más tarde. Entonces, cuanto más latencia tenga de entrada, peor a la hora de crear, de grabar. Claro, cuando estamos solamente reproduciendo, que ya hemos grabado todo y solamente estamos reproduciendo y escuchando y haciendo pequeños cambios de, por ejemplo, automatizaciones y pequeños cambios de edición, cuando ya tenemos todo grabado, pues la latencia en ese momento no importa. Nos da igual que haya mucha latencia. Lo que nos importa es que nuestra tarjeta de sonido maneje la mayor cantidad de samplers posible. Pero a la hora de grabar sí que importa la latencia, porque nosotros no queremos que las notas se graben con retardo, sino que toquemos el teclado y automáticamente la nota suena en el ordenador para grabarlo a tiempo con la canción que estemos creando. En resumen, podríamos decir que es muy importante a la hora de grabar y no tan importante a la hora de editar y de mezclar el proyecto. Externas Synchron Offset. Esto es también la latencia de sincronización entre mi tarjeta de sonidos e instrumentos externos. Es decir, si yo tengo, aparte de mi tarjeta de sonido externa, también tengo un compresor en un rack, tengo un ecualizador externo o un sampler, por ejemplo, externo, hardware, pues esto lo que me está marcando aquí es la latencia que tengo con 1018 samplers entre mi tarjeta de sonido y los instrumentos externos que estoy manejando. Bueno, y luego aquí nos pone Active Input Channel, es decir, todos los canales de entrada que tiene nuestra tarjeta de sonido. En mi caso tengo 10 y todos los canales de salida que tiene vuestra tarjeta de sonido, que en mi caso son 10. Pues si vuestra tarjeta maneja 4 entradas, pues aquí pondrá 4 de 4 y aquí 2 de 4 porque solamente estamos usando, si nos vamos aquí al rack, le damos a tabulador y damos la vuelta, pues vemos que en la parte Audio Output solamente estamos usando 2 canales. Entonces aquí nos pone 2 canales de 10, ¿vale? Esta opción Play In Background, pues se puede quitar, activar o desactivar y lo que va a hacer esta opción es quitar trabajo a nuestra tarjeta de sonido a la hora de reproducir, porque se va a reproducir en un segundo plano. Muy bien, pasamos a la tercera pestaña que es Keyboard and Control Surface. Esta página de preferencias nos va a permitir elegir nuestro instrumento controlador externo. En el caso de que lo tuviéramos, si tuviéramos un teclado controlador, pues se activaría desde aquí. Al igual que hemos buscado los drivers de nuestra tarjeta de sonido en la opción de Audio, pues en la opción de Keyboard and Control Surface vamos a buscar los controladores de nuestro teclado controlador externo, en el caso de que lo tuvierais. Pues en el caso de que no tuviéramos nada aquí, yo tengo aquí un controlador, como veis, activado, ¿vale? Si no tuviéramos, si empiezas desde cero, pues puedes darle aquí a Auto Detect Surface y se abre esta ventana en que automáticamente Reason busca todos los drivers que puedas tener instalado de algún controlador. En mi caso pone en OK Board Control Surface Auto Detect. Es decir, que no hay rectado automáticamente ningún controlador de teclado maestro. Yo como estoy usando un controlador Midistart, que no es una marca muy conocida, pues lo he tenido que cargar desde aquí. Es decir, he tenido que buscarlo. ¿Veis que pone aquí? Le dais a Add, Agregar. Esto es la opción manual. Y os venís aquí, a esta pestaña, y buscáis la marca de vuestro controlador. En el caso de que no está aquí, como me pasa a mí, pues seleccionáis Other. Y entonces aquí aparece MIDI Controlador Keyboard. Multichannel, o qué clase de controlador es. Como es un controlador de teclado, pues seleccionáis esta opción. En mi caso, como yo ya tengo uno conectado, me pone Control Keyboard 2. Y MIDI Input. Le damos a seleccionar. Y aquí tenemos el puerto MIDI que queremos que funcione con ese controlador. En mi caso, si tuviera otro controlador, tendría que elegir el de mi tarjeta de sonido. En este caso, una vez todo seleccionado, OK. Y directamente se os crea esta pantalla que tenemos aquí. Y tendráis que dar aquí. ¿Veis que no? A esta casilla. Use con Reason. Y nos aparecerá la flecha de que está bien en verde. Ya podéis escuchar vuestro teclado. Siempre y cuando tengas un instrumento cargado en el rack, claro. Y entonces, Master Keyboard Input. Nos va a seleccionar, pues, la opción estándar o separado. Independiente selección del Master Keyboard de entrada. Entonces, si tuviéramos más de un controlador, pues tendríamos que separar las entradas. Pero, si tenemos un controlador estándar, esta es la mejor selección. Aquí pone Use no Master Keyboard. Este es en el caso de que tú no tengas un controlador de sonido externo, como puede ser un teclado Master. Pues, seleccionas esta opción. Y entonces, directamente vas a utilizar un teclado que tiene Reason. Si apretas la tecla F4 de tu teclado del ordenador, se abrirá un tecladito aquí abajo. Que te pone la letra A, la letra W, S, E, D, F, T. Estas son las letras en las que tendrás tu tecladito. Si lo apretas, verás que suena. Ok. En el caso que no tengas teclado controlador, puedes usar perfectamente este teclado. Con el F4 lo volvemos a cerrar. ¡� defensivas!